¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Soy Roy y esto es Outsiders, un viaje en busca de la autenticidad. Y como es un viaje, viajamos. Hoy estamos en Valencia, en el mercado de la imprenta, un sitio chulísimo, con una valenciana, ¿no? De pura cepa. ¿Cómo estás? La Forte. Feliz de estar aquí, encantada. Estoy en casa. Estoy un poco nervioso. Bueno, pero ahora enseguida verás cómo esto va fluyendo. Es que tú tienes podcast, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía. Ahora mismo estoy como en una fase de relajación. Relajación. Pero tenías dos podcasts a la vez. Sí. Hace como un añito más o menos, yo combiné y estaba haciendo uno yo sola, que se llamaba Mi patio de vecinas. Vale. Puede ser que fuese el más escuchado hecho por una mujer. Oye, 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 te sabes todo. Periodismo. Te sabes todo. Te has venido documentadísimo. Te sé todo, ¿eh? La ventana. ¿Qué me dices? ¿Cómo te quedas? Bueno, bueno, bueno. Tapeando. Bueno, ojísimo. ¿Libros? Un montón. Bueno, dos. Dos, bueno, joder, más que yo ya son. Bueno, estás a gusto. Mucho. Estás bien. Y me cuentas que eres de Valencia. Sí. De un pueblo, pero sí de Valencia. ¿No eres de Valencia, Valencia? No, a 10 kilómetros. 10 kilómetros de torrento. Pero tú dices que eres de Valencia. Sí. Yo soy una enamorada de Valencia. ¿Presumes de Valencia? Mogollón. Mogollón. Lo que pasa es que a veces me sabe también decir, soy mazo de Valencia. Eso es muy madrileño. Claro, porque yo ya empiezo a ser un poco fallerita de lunares. Yo ya mezclo muchas cosas. O sea, ¿tú vives en Madrid? Sí. ¿Por trabajo? Sí, podemos decir. ¿Y vienes aquí cuando puedes? Jo, vengo un montón. ¿Pero vienes por pasión? Sí, claro. Bueno, vengo por la playa, evidentemente. Vengo por muchísimas cosas. Por la horchata, por ver a la familia. ¿Te gusta la horchata? ¡Bah! Lo que más del mundo. Yo nunca pruebo la horchata. No puede ser. Nunca más. Segundo objetivo de este podcast. ¿Hay horchata por ahí? Bueno, aquí hay de todo. Te juro nunca, pero yo solo bebo hostella Galicia. Muy bien. Vale. ¿Crees que crecer en Valencia ha dado paso a tu personalidad? Quiero decir, ¿tu personalidad se basa en Valencia? Claro, o sea, tú piensa. Las raíces, la forma en la que te han educado, dónde has crecido, cómo has crecido absolutamente, te forma la personalidad, pero 100%. Y ya te digo, es verdad que ahora, a raíz de vivir muchos años en Madrid... ¿Cuántos años llevas en Madrid? En Madrid llevo como 7. Pero también te digo, también cada vez como más ligada a Andalucía. Entonces empiezo a ser ya un mix. ¿Por qué? Ah, vienes de Málaga, de hecho. Sí, ahora acabo de llegar de Málaga. He dormido muy poco, pero aquí no se nota. No, te veo tirando el carro, se te notan las tablas. De hecho, si ves que se complica, tú haces las preguntas y yo contesto. Sí, es que a mí lo que me gusta es hablar, Rui. Lo sé, lo siento. ¿Estás intuyendo? Sí, es como que tienes un carisma muy contagias, tu alegría y felicidad. Bueno, ¿te parece que hablemos un poquito de cervezas? Venga. ¿Te gusta la cerveza? Sí. ¿Vendes cerveza? Sí. A ver. ¿En serio, eh? Por supuesto. Bueno, tú tienes que ir rellenando el blanco. Yo voy a beber. ¿Qué es blanco? Al. Claro, tú. Al saquear algún vocabulario de cerveza, vale. Vale, por poner en contexto, ¿cómo tomáis aquí la cerveza? ¿Cómo se pide? Dices, ey, ponme una caña. Primero dices, nano. Nano es camarero. Nano es todo. Nano es tete. Nano es tete. Nano es tete. Sí. Primero es llena, no. Una cerveceta. ¿Una cerveceta? No es una servilleta. No, una cerveceta es lo que nos estamos tomando tú y yo. Una cerveceta. ¿Y qué te sirven? Así, ¿no? Sí. Y siempre acompaña que flipas a nuestro famoso Hermosaret. ¿Cómo? El almuercito. Es que claro, dicho. Ah, el aperitivo. Sí, es como la... Noto cierto asco en tu reacción a mi aperitivo. No, de verdad no es asco, pero es como esa comida intermedia entre el que has desayunado y que vas a comer. Sí, un aperitivo. Almusaret. Almusaret. Para mí almorzar es comer. Bueno. En Galicia. Sí, en Galicia el almuerzo es la comida. Sí. Para mí eso es como en la zarzuela solo, con los reyes. No, no, no. Para mí la almuerzo es la comida. Claro, hoy hemos venido a almorzar. El almuerzo real. Mi abuela de hecho decía, siempre le llamaba almorzar, luego es una palabra que está más en desuso. Sí. Entonces, se pide por cañas, tercios, quintos. Por todo, hijo. Aquí se pide por todo. ¿Sabes que yo descubrí que quinto, o sea, yo no sabía que tercio era un tercio? A mí me gustó también. No asociaba que un tercio era un tercio. Y es súper obvio. Pero espérate porque... Tiene sentido lo que digo. Y tercios más que quinto. Claro, claro. Es que flipas. Tercio, quinto y qué es lo otro, no hay más. Litrona, claro, es que está todo conectado. Claro, un termo. Un termo, claro. Esto está todo conectado. Vale, tema tapas, que yo soy muy... Aquí suelen poner tapa. Sí, es que ya te digo, con el almuerzo, digamos, ya te vas quedando saciado, porque el almuerzo prácticamente es la barra de pan entera. Pero es gratis. Me refiero, espera, viene con la cerveza, porque en Galicia te pides la cerveza y cenas o comes. ¿En serio? Sí. ¿Sabes qué pasa? Yo he cenado con dos cervezas y he invitado a gente. Voy a decir una cosa. No me eches, ¿eh? No, no, no tengo el poder para... Me voy a acercar al micrófono mucho para decirlo. Vale. No he ido nunca a Galicia. Está bien, coña. Lo siento. Si quieres que me vaya, lo entenderé. No, 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 pero no sabes lo que te pierdes. Ya, yo tengo muchísimas ganas de ir al norte porque me ha convenido beber todo lo que pille. Pero no al norte. Al norte, norte, porque vosotros sois muy norte. O sea, ¿no has estado a Galicia nunca? Nunca. ¿Por qué hiciste el camino de Santiago? No, o sea, así como lo de caminar tanto, ya, ya, ya. ¿Puede ser que Estrella Galicia ha sido lo más cercano que has estado a Galicia? Sí. Y de hecho, tú lo más cerca que has estado donde un percebe. Entonces, tú te consideras, dirías, una persona outsider. Outsider, para los que no lo sepan, significa out, es fuera, y side, es... ¿Del otro lado? Entonces... Pero un momento, yo no he venido aquí detrás, doctora, no me líes. No, pero tú tienes la voz de la experiencia que me vas a ayudar a sacar esto adelante. Vale, vamos. Entonces, tú eres outsider, te consideras. De nula a diez, ¿cuánto? Considerado como algo positivo. No, no, es que, no, no. O sea, outsider, auténtico, especial, la hostia. Hombre, es la hostia. Sí, sí, tú eres increíble. A tope. Sí, sí. Entonces, pues, diez. De cero a diez. Yo te considero, te veo muy outsider. Vamos a ver qué opina la gente por la calle. ¿Te consideras un outsider? Creo que sí. Y si te lo dijeran mis amigos más aún. Sí. Soy yo mismo siempre, si esté quien esté, si estás parente. Yo sí. ¿Por qué? Semperse. Me gustaría ser más outsider de lo que lo soy. Es que era como cringe decirlo, no yo. Ya, pero no, porque estás de otro punto de vista. Hombre, sí, ¿no? Yo diría que sí. Necesito que me cuentes tu momento más outsider, más auténtico de tu vida. ¿Qué recuerdes? Cuando estoy cantando en un escenario, haciendo música. ¿Eres cantante? Sí. Porque me fui a enamorar de ti, si sabía que era prohibido, nunca quise lastimar tu corazón. Por eso te invito a una estrella. En Valencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¿Tú crees que yo también? No es bueno ni malo, ¿eh? No, tú, atopísimo. Claro. Mira, para empezar, esto no lo sabe nadie, pero lo vamos a contar. Roy quería hacer esto sin camiseta, porque se está asando de calor. ¿Es ser outsider o no? Sí, pero sí, sí. Te digo, igual te la quitas y sube la audiencia. Y la organización, no creo, en este momento no. La organización no me dijo, no lo hagas, me dan alas. ¿Te dan alas? Eso sí, pero la organización no sabe lo que está haciendo. No, la organización, no, pero eso me hace sentir a mí confortable. Bueno, está bien, está bien. Bueno. De hecho, danos un rato. De hecho, danos un ratito, que hace Caloret. Caloret se dice, ¿no? Caloret, mogollón. Caloret está muy bien dicho. El Caloret. Caloret, estás ya súper entrando en Valencia. Outsiders, el podcast de Estrella Galicia. Una expresión que tengáis los valencianos y el resto de gente no. Chequebo. ¿Qué significa? Que bueno. Pensat y fet. ¿Qué significa? Pensado y hecho. A su expressis. ¿Qué significa? Que sí es necesario. Esto lo pago yo. Ni en valenciano ni hostias, ¿eh? Esto lo pago yo. Vamos a alentarnos un poquito más en la entrevista. Vale. La forte. Yo tengo dudas. La forte. Sí. La fuerte, ¿no? Bueno. En gallego forte es fuerte. Sí, pero no viene nada de ahí, hijo. Te vas a decepcionar. Ahora viene la... Es que yo soy muy de decepcionar. ¿Por qué? No digas eso. No, ahora verás. Yo cuando me abrí un Facebook hace 280 años. O más. ¿Esa es Facebook aún? No, no, ya no. Oye, ¿por qué meto más? No, es que es... Hay gente que comenta en Facebook. ¿En serio, eh? Y que sube el álbum de comunión de su hijo. Sí, sí, sí. Me pica el cuarzo. No, yo cuando me abrí un Facebook hace 150 años, dije... Jo, es que ponerme mi nombre real, me va a encontrar mi madre, me va a encontrar mi jefe. Tu nombre real es Alma. Alma. ¿Sabes qué es top cuatro nombres bonitos? Sí. Cuatro, sí, top o tres. Yo no conozco a ninguna. Por eso. Es que los nombres al final... O sea, llamarte... Perdón, ¿eh? Javier. Ya. No, ahora todos los Javier están apagando esto. No, no, es broma. Pero que sí que es cierto, joder, que mola el nombre que sea una cosa auténtica y tuya. Sí, sí. De hecho, llamarte Alma es muy outsider. Pues fuerte, ya ni... ¡Bum! ¿Te pidas fuerte? No, no, que va. A ver, la historia es que yo me abrí un Facebook y dije, no me voy a llamar Alma porque es como me va a encontrar mi madre, mi jefe y todo el mundo. Tú querías tu privacidad. Total. Yo ya tenía ínfulas de famosa y yo dije, yo me voy a poner al Max Forte con medicamento. Vale. Después saqué mi primer libro y vino a la editorial y me dijo, mira, no es serio que te pongas al Max Forte para sacar un libro. Tengo muchas dudas. O sea, ¿empezaste ya escribiendo un libro? No. O sea, como... Es que tengo muchas preguntas. Bueno, tenemos tiempo. Vale, venga, dale. Tenemos tiempo y cervezas. Venga, tú guía, tú guía. Tira tú. Cuéntame. No, pues eso. Me interesa todo. La editorial te aconseja quedarte con tu nombre. Hombre, claro, la editorial me dijo, mira niña, no puedes sacar un libro. Que se llame Al Max. Al Max Forte con el nombre de un antiácido. Es que no es serio. Entonces me dijo, quédate solo con el apellido. Y yo pensé, ¿tú sabes qué? Las grandes, la Pantoja, la Jurado, la Rosalía, todas se quedan con un la delante. Y yo dije, la Forte. ¿Me ha caché o no? Muchísimo. Todo. Claro. ¿Quieres ser el Roy? El Roy suena un poco de zona rara. Bueno, pues no, quédate con Roy. Pero Forte es porque mola. Sí. Vale. Y te defines como perioartista. Sí. Joco, sabes un montón de cosas. A ver, de los poquí me tomas. Buah. Sí, sí, se ve muchísimo. Perioartista. Sí. ¿Es de periodista artista? Sí. ¿O es de periodoncia? ¿De periodoncia? ¿De dónde viene? Porque mira, yo estudié primero arte dramático. ¿Ah, sí? Sí. A ver, haz algo. Dramático. Mira, fijo que no me gusta lo que estoy bebiendo. Mira. ¿Vadarías un Goya o no? Sí, muy bien, muy bien actuado. Hice primero arte dramático y después periodismo. Vale. Y como nunca he hecho información, siempre he hecho entretenimiento y siempre he estado haciendo el Gili. Sí, el Gili es... Sí. El Gili es Gili. Entonces se me juntaron las dos cosas y dije, pues periodista, periodoartista, periodoartista... Y ahí estoy. Es muy tuyo. Sí. Es como tu seña. Es outsider, ¿eh? Que flipas. Es mazo, outsider. Sí, 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 sí. Es brutal. Tengo más preguntas, porque aparte de hacer todo esto que haces, también subes contenido a redes sociales. Sí. ¿Qué tal lo llevas? ¿Te has sentido alguna vez juzgada? No sé, ¿te da pereza? ¿Qué relación tienes con las redes sociales? Mira, tengo suerte porque la gente que me sigue no hace nada de hate. Están como súper ok con todo lo que yo subo, les gusta, les hace gracia. Y al final, lo bueno es lo mismo que lo malo. ¿Lo bueno es lo mismo que lo malo? Sí, que como soy mi propia jefa, cuando estoy súper bien, ajajajujú, no paro de publicar cosas. Pero si un día estoy... Es igual. Claro. Entonces, cuando me hablan de parrilla de contenidos, yo soy anarca. Voy a mi aire total. A mí lo que me gusta es arrancar. O sea, subo el primer story y puedo estar todo el día haciendo stories, pero el primero marca mi... O sea, yo puedo estar una semana sin subir nada. Claro. Y otra semana... ¿Tú eres constante en ese sentido? Sí, sí voy compartiendo cosas, pero te digo que también se nota mucho el mood en el que estoy... Tipo... A ver, por obligación casi nunca subo nada. Si subo algo es que estoy contenta. Y si tienes que subir algo porque tienes que subirlo, lo subes. Hombre, claro. Profesional, como la copa con pinó. Si alguien me quiere contratar, contrataciones... ¿Cómo pueden contratar contigo? Cuéntanos. Hombre, que entre en Instagram, mensajito... ¿Cómo es tu Instagram? Arroba. Arroba soy la fuerte. Y pueden entrar incluso contrataciones, incluso pretendientes. Ojo que entra ahora Carlos Sobera. ¿Tienes opción de...? O sea... Hay opciones. Hay opciones. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos opciones. Tengo muchas preguntas para ti. Vale, pues me voy a poner en modo periodista. Vale. Y te voy a preguntar, porque en tus stories tú hablas sin tapujos a la gente, ¿no? Como... ¿Crees que... ¿Dirías que esa es la clave de que te vaya también? Hombre, bien, bien. Me va. Estoy contenta. Obvio. Pero bueno, que siempre se puede más, ¿eh? Sí, pero eso todo... De momento no estoy llenando yo estadios. Y eso es un objetivo. Ni salgo en lecturas. ¿Tu objetivo salió en lecturas? ¿Objetivo salió en lecturas? Me encanta. Me encanta. La fuerte nos enseña su casa. Dime que no mola. Mola mucho. No, mira. A mí me gusta mucho decir la verdad. Por ejemplo, yo he tenido periodos de tener mucha ansiedad. Lo he pasado fatal. Joder, pues lo contaba. Y la gente me decía, tía, gracias por compartirlo. Y yo pensaba, ¿no se podía decir? ¿Era como un secreto decir que tienes ansiedad? Sí que es cierto que cada vez menos, pero no es muy común ver a gente expresar sus sentimientos en redes. Cada vez se está normalizando más y es más. Pero a lo mejor tú esto lo llevas haciendo mucho tiempo, entiendo, ¿no? Entonces a la gente yo creo que eso fue lo que... Sí, puede que le sorprendiera también ese doble rasero siempre de lo digital. Si lo cuentas mucho, claro, que te enfadas. Pues que odio. O sea, ahora mismo estoy... No odio, es un decir, ¿eh? Pero que no... Ya. Estoy poco conectado conmigo en ese sentido. Pero bueno. Vale, me voy a poner un poco intenso. Vale. Es un poco difícil de responder, pero vas a sacarla. ¿Qué convierte a la fuerte en una persona auténtica? Llévatelo a la fuerte. Digo, flipate. O sea, flipate. Mira, saliendo un poco del personaje. La fuerte es como alma, pero llevada al extremo, ¿no? Vale. Lo que alma a lo mejor diría así un poco con la boca pequeña tal, la fuerte lo lanza. Y a tope. La fuerte es más kamikaze que alma. ¿Puede ser que la fuerte sea más alma que alma? ¡Oh! ¡Dios, me encanta! Bravo. Me ha encantado. Es que yo acabaría aquí. Ya está, me voy. La repetimos al final y que la vuelva a ver. Vale, acabamos con esta. Es buena esa frase. Me ha encantado. No seré yo... No sé, Shakespeare. ¿Filoso? ¿Flipas? Más cositas. ¿Tienes algún don así extraño que nadie conozca? Yo sé uno que tienes. ¿Cocinar? ¿Cocinas muy bien? No, 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 flipas. ¿Tienes un sentido más desarrollado que el resto, puede ser? Sí. El olfato. ¿Puede ser que tu madre te llamase María Olores? ¡Buah! ¿Pero por qué sabéis esto? Yo he contado estas cosas. ¿Te has contado estas cosas? De hecho, yo no sabía si era por María Olores, en plan de, la niña huele fatal. No. Espero, espero que no. O porque tienes el olfato súper desarrollado. Tengo que dejar de contar cosas, por lo que veo, ¿eh? Veo que cuento mucho. No, María Olores me decía mi madre porque, ¡buah! Es verdad, tengo el olfato súper desarrollado y enseguida detecto lo bueno y lo malo. ¿Cuál es? Pero el olfato es el, o sea, el olfato es el sentido más evocador. O sea, tú hueles algo y te lleva a cuando estabas en casa de tus abuelos de pequeño y era verano. A cuando, o sea, lo que sea. ¿Podríamos saber si alguien es outsider simplemente por su olor? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, también. Justifica tu respuesta. Sí. Claro, porque no es fácil. Tengo una amiga que me encanta porque siempre dice, todos son señales si estás lo suficientemente zumber. Entonces, yo huelo a alguien y sí pienso, ¡hostia, qué peculiar! O qué carisma, o qué personalidad. O sea, si te huele a un perfume raro, eso te da pistas, ¿no? De cómo... Sí, sí. También es cierto que, por ejemplo, a mí lo que me gusta, me gusta mucho. Soy como muy pasional para eso. Entonces, yo llevo como 15 años oliendo igual. Mismo perfume, sí. Y ya te digo, misma crema para la ducha. Entonces, es verdad que ya acaba siendo tan peculiar tuyo... Que la gente te asocia, ¿no? Total. Vale. Eh, tú y los lunares. La ropa de lunares. Sí. ¿Se puede salir? ¿Se sale de ahí o es atrapa? ¿Qué te pasa? Es que yo no sé qué fue antes, la forte o los lunares. O sea, esto es como el huevo y la gallina. Pues, yo creo que me viene también un poco, como te decía antes, de la familia que tengo andaluza. Mi abuela era de Cádiz y tal. Y tengo yo ahí siempre como unas raíces que me tiran Andalucía, mezclada, ya te digo, con Madrid y Valencia. Pero, ostras, no sé cómo lo hago. Ahora no lo están viendo, pero llevo lunares de cintura para abajo. Por eso, o sea, todo el rato, ¿siempre llevas lunares? Bueno, me gusta. Sí, me gusta mucho. Es curioso. Sí. Bueno. Incluso cuando no se ven. Me encanta. Oye, y me dices que te gusta mucho cocinar. Sí. ¿No? Vamos a dejarlo en yo, lo intento. Vale. ¿Qué me cuentas de ForteChef? ¿Cómo surgió eso? Qué desastre, Roy. ¿Por qué desastre? Qué desastre. Pues mira, la gente se ha enganchado a mi vida. Entonces, dentro de las tramas de la vida de la forte, una es la forte cocina. Vale. Mal. Vale. No me preguntes cómo, pero nunca sale. Y la gente me dice, es que no sigues la receta. No, sí, sigo. ¿No sale bien? No. Nunca te invitaré a comer. No será mi fuerte. Pero a la gente le gusta, sin embargo. Le gusta verme. Eso, ostras, eso es. Estoy diciendo. Les gusta verme caer en picado. Sí. No, pero, a ver, es verdad que algún ingrediente cambio. Tipo, si pone con leche evaporada, yo digo, bueno, tengo harina. Se parecen. Es lo mismo. Se parecen. Es lo mismo. No sale. No sale. Es que hay que hacerlo igual. Yo tengo un robot de cocina. Sí. Y te lo juro, ni con esas a veces me sale bien. Tampoco. Pero no tiene sentido. O sea, es tristísimo. ¿Tú esto lo haces porque te gusta cocinar o lo haces porque sabes que a la gente le mola también? A ver, amiga, ¿lo hago porque tengo que comer? Quiero decirte. En algún momento yo tengo que cocinarme algo. Otra cosa es que salga. No. Yo normalmente sobrevivo a base de abrir bolsas, abrir botes. No se me da muy allá. Igual después te traigo una sorpresa. Pero te aseguro que no la he hecho yo. Creo que va a ser ahora porque ya hilamos y hablando de comida. Sí. En teoría tienes un plato preparado para mí. Sí. Diseñado exclusivamente para Roy, el host y presentador de este maravilloso programa patrocinado por nuestros amigos de Estrella Galicia. Bueno, bueno, bueno. Te están viendo rimísima. Bueno, bueno. Es que estoy ya... Entonces vas a tener un plato que le vamos a llamar el plato Laforte. Vale. Y va a ser algo de aquí, ¿no? El plato va a caer del cielo ahora en cuanto yo haga así. Outsiders, el podcast de Estrella Galicia. Una comida que tengan que probar aquí que no sea la paella. El arroz al horno. Indiscutiblemente. Pues aquí, bueno, están los puñuelos. Ellos son muy famosos, los puñuelos. La fidegua. Guau, increíble. Me flipa. La llipebre. Entonces, Laforte, cuéntanos qué plato... ¿Lo has hecho tú, no? No. ¿Lo has diseñado? Estaría muy guay que yo ahora te dijera, jo, es que cocino, que flipa, pero es que no cuela. Pero lo has elegido tú. Sí. Cuéntame, ¿qué es eso? Mira, Valencia, íntimamente ligada, como todo el mundo sabe, a la paella, la única que hay. A la horchata, la única que hay. Pero, también hay otros platos auténticos, como por ejemplo... Además tienes que pronunciarlo bien, ¿eh? Alli pepere. Si quieres que lo pronuncie bien, primero... Tú mete primero un nano. Vino más lento. Nano alli pepere y ya está. Nano alli pepere. Bueno, venga. Alli pepere. Tiene pescado, ¿no? Por lo que veo. Tiene... No te digo, porque entonces igual no quieres probar. Bueno, lo voy a probar, lo voy a probar, sí. O huele que flipas. Y también te diré una cosa. Esto pide pan. Y entonces pide otra cosa que hacemos en Valencia, que es... ¿Súcar? ¿En qué digo? ¿A ver cómo? ¿Súcar qué es? ¿Súcar? ¿Azúcar? No. ¿Súcar es...? ¿Mojar? Claro. Cojo toda la barra de pan que pueda. Es que este caldito... Madre mía, esto huele que flipas. Te lo voy a pasar. Y mientras tú degustas, pues yo amenizo. Vale, pero... Para quien no se esté escuchando y no viendo, pues amenizo. Ay, mira. Vale. Esto entonces, esto es como... Es típico aquí, pero no es muy... Es el Iván Ferraíro de los platos. Es el outsider de los platos, digamos. No hay valenciano que no sepa lo que es un allí pebre. Alli pebre. Mi abuelo lo hacía, que flipas. No, no, es que eso está que te mueve. Está muy bueno. Ah, tenemos ahora mismo a Roy, metiéndose una patata en la boca. ¿Cómo está? Está bueno. Está muy bueno. ¿Está sentidito? ¿Qué dirían las abuelas? Está con soniquete, ¿no? Ah, no, eso es en Andalucía. ¿Soniquete? Sí, se dice así. El pescado lo pruebo también, claro. Bueno, tú prueba lo que te apetezca. Sí, sí, sí. O sea, no me gusta nada el pescado, pero... Pero lo tengo que hacer. Sí. Ay, que te llevas tú el Goya, el mejor acto de revelación. Es que no te lo he dicho antes, pero... odio el pescado. No. O sea, es pecado, sí. Es pecado. Sí, sí, sí. Es pecado que siendo gallego, el pecado. Es verdad, siendo gallego. Siendo gallego, sí. ¿Sabes lo que hacía de pequeño con el pescado? No. Esto mis padres no lo saben. Cogía la barra de pan, te lo juro, ¿eh? Entonces le hacía un hueco con la miga, insertaba el género y lo taponaba. ¿En serio? Sí. O sea, era un bocadillo de pescado. Era un bocadillo de pescado oculto. Claro. Y luego, pues... Era como un kinder sorpresa, pero con pescado adentro. Sí, es que odio el pescado. Depende, si está... De hecho, de una forma concreta, me lo puedo comer. ¿Cuál dirías que es tu comida favorita? Hombre, la paella. Por favor. No, 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 me vas a perdonar, pero además la gente... La paella de que... No, es que solo hay una, la valenciana. El otro es arroz con cosas. No, tampoco. Hay señoret, hay abanda, hay arroz negro, pero ya se llama arroz, no se llama paella. Es la única que... ¿Qué hace a una paella una paella? Hombre, muchísimas cosas. Yo conozco a gente, vas a flipar, que se ha llegado... Buah, esto es muy friki, esto es que es muy valenciano facts. Se ha llegado a llevar garrafas de agua del grifo de Valencia a Madrid para hacer allí una paella con agua de Valencia. ¿Pero es clave el agua? Yo pensaba que no, pero los puristas igual dicen que el agua también es muy importante. Con la cerve... No es por... O sea, lo estoy hablando porque me lo han dicho antes que la estrella Galicia, la clave es un poco el agua, que es de un lago. Sí, justo lo he estado hablando antes con una persona de ahí. ¿En serio? Sí, es que... Y a ver, dices, es agua, es inolora, insípida, incolora. ¿Cómo puede tener tanta magia? Yo lo noto, ¿eh? Vale, soy una persona obsesionada con los juegos. Me encanta jugar. Entonces, por hacerlo jugoso... Jugoso, me encanta. No, jugoso es de jugo. Juegoso. Voy a hacer una ronda de preguntas rápidas relacionadas con alimentos y cerveza, en este caso. Tienes muy poco tiempo para contestar. Vale. ¿Tu tapa favorita para tomar con estrella Galicia? Ay, yo soy la tonta de las patatas. Siempre que hay patatas acabo comiendo patatas, a full. ¿La tapa que más odias que te pongan? Pues mira, almendras, pero no por nada. Es que es una cutrez. A ver, no por cutre también, pero es que tiene tanta sal que... No, al día siguiente ya estoy mayor yo, ¿eh? Vale. Una comida típica valenciana que solo conozcáis los valencianos. El ayipébre sirve. Vale. Y penúltima. Si fuera tu última comida sobre la faz de la tierra... Sí. ¿Qué comerías? No sé lo que vas a decir, pero bueno. Mira, paella, pero también te digo una cosa. La última. Aquí también hay arroz al horno y también, ojo, el arroz al forn. Ojo que igual también cae ahí, ¿eh? No se llama paella al horno, el arroz al horno. Roy, por favor, ¿eh? Por favor, por favor, te lo pido. Y la última cerveza, tu última birra, ¿con qué la acompañarías? ¿Con quién, mejor dicho? ¿Con quién, venga? ¡Ostras! Le has dado una vuelta, ¿eh? Ya, ¿eh? ¿Cómo mejoras mi contenido? Es mágico. Sí, sí, sí. ¿Con quién? Pues seguramente con mi mejor amigo, con Carles. Con Carles, Carlas. Sí. Vale, ¿un alimento sin el que no puedas vivir? Tortilla, patata, macarrones. ¿Un plato valenciano que te dé pereza? Jo, mira, no es plato, pero las naranjas, un poco aburridillo. ¿Las naranjas? Un poco aburrido. Naranja solo, no sé. Pero son las mejores. Las de Valencia. En Andalucía también hay buen azar. Pero, el... ¿El fruto? ¿La naranja? Sí, que está genial. ¿A tope? Bueno, de momento conversación de besugos entre un gallego y una valenciana. Es que nunca probéis la naranja de aquí. Entonces, estaba hablando desde el desconocimiento. Vale. Vale, y por último, ¿qué nos falta en la nevera de una valenciana? Pues yo creo que el alioli. El ajocete. ¿Alioli y ajocete es lo mismo? Sí. ¿Casero? En Valencia. Casero, ya te he dicho que yo no soy muy hábil cocinando. Pero a mi padre, por ejemplo, le sale que flipas. Vale, alioli. Y dime otra cosa más que no pueda faltar. Bueno, yo tengo gente que se ha ido a vivir, yo qué sé, por ejemplo, a Londres. Y cuando viene a Valencia compra garrofo. Que es una verdura que lleva la paella. Claro, en Londres no hay garrofo. Y dice, oye, es que yo quiero hacer un arroz. Pues se tiene que llevar garrofo desde aquí. O sea, siempre hay garrofo en una nevera. Garrofo, no. Por favor, Roy, te lo pido. Garrofo. Garrofo, con acento en la O. Sí. Vale, entonces, para introducir la siguiente parte de este podcast. ¿Qué prefieres? ¿Que en tu nevera solo haya alioli? ¿Sí? O sea, solo, no puedes comer otra cosa. ¿O que solo haya la verdura esa rara que dijiste? Si solo cogiera alioli estaría bastante jodida. De hecho estaríamos como... De hecho estarías jodidos todos. No, venga, me alimentaría a base de garrofo. Que parece sano, incluso. Es más sano, sí. Sí. Vale, pues dado este punto, vamos a jugar al que prefieres. Que es mi juego favorito. Te voy a poner dos situaciones. Sí. Y tú tienes que elegir una. Obviamente, doy por hecho que no prefieres ninguna. Porque son aberrantes las dos. Ah, ¿son malas todas? Bueno, malas. No sé, va a costar. Y luego te dejo si eso que tú pagas alguna. Venga, me la pienso. Vamos allá. ¿Qué prefieres? ¿Que se eliminaran las fallas? ¿O que toda tu vida fuera a vivir en fallas? O sea, todos los días son fallas. Todos los días, mira. ¿O no existen? No, mira, te digo. Esta pregunta tú se la haces a un fallero y le dices, ¿qué prefieres? ¿Montar el ninot? ¿Montar la falla? ¿O cortar la calle y hacer fiesta? Te digo yo que prefieren cortar la calle y hacer fiesta. Al valenciano lo que quiere es fiesta. ¿Y tú? ¿Qué hay de la forte? Y yo... Preferiría fallas todos los días. ¿Sí? Bueno, claro. Nos vamos a cargar una tradición de hace años. Joder, todos los días. Bueno, lo respeto. Lo respeto. Aquí no se juzga. ¿Qué prefieres? ¿No volver a comer paella nunca más? ¿Sí? ¿O que cada vez que comas una paella lleves surimi? Ah, no, no, no. No, no, por favor. No sigas, no sigas. Te iba a decir que te cagabas, además. No, no. O sea, que te daba como... O sea, la paella tenemos que respetar los ingredientes de la paella. ¿No lleva surimi el original? No lleva. A priori, no. ¿Y chorizo tampoco? No, por favor. Vale, o sea, que no comes más paella. Puedes apartar el surimi. No, pero que no. Vale, vale, vale. Es que me llora los ojos. No puedo, no puedo. No judo, no judo. Vale, más. ¿Qué prefieres? ¿Que cada día de tu vida tuvieras que oler un perfume? ¿El perfume que más odias? ¿Sí? ¿O no volver a oler nada nunca más? O sea, renunciar a tu sentido privilegiado. A tu don. O sea, renuncias a tu don. A mi nariz. Buah, tío. No, prefiero no oler. Hombre, ir oliendo todo el día mal. Es un drama. ¿Tendría cara de asco todo el tiempo? No, porque es el perfume que más odias un ratito. Ah, es un ratín. Bueno, yo creo que sí. Un ratín. Venga, va, esta. Dos horas. Dos horas oliendo mal versus no oler nunca. Sí. No, no es oler mal. Es el perfume que más odias. Ah, bueno. Vale, está bien. O sea, entra en gama de perfumes que es oler de cero. Vale, esta. Vale. Sí. Vale. ¿Qué prefieres? ¿Ir siempre descalza o llevar puestas toda la vida las alpargatas típicas de tu tierra? Ah, ¿me queréis matar? Jo, las alpargatas, ¿no? No voy a ir clavando cristales por ahí. El pie se hace, ¿eh? A la superficie. ¿Tú crees? ¿Pero qué crees? ¿Que soy un gato? Yo en verano... Me hago almohadillas, ahí. Te juro, yo en verano escalo rojo. O sea, la primera vez que pongo un pie en la piedra... Sí. Se me hacen heridas, pero luego, al cabo del verano, soy... Es una coraza ahí. Sí, 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 soy puro callo. Bueno. ¿Qué prefieres? Poder visitar Valencia solo un día al año... Sí. ...o poder estar cuando quisieses, pero no hay nadie. O sea, es todo para ti. Todo para ti, con lo bueno y con lo malo. Ay, no, yo no quiero venir y que haya festeta. No, yo vendría uno, pero con todo el mundo aquí. Sí. Todo el mundo. Pacificado, Valencia. A ver, bueno, es que te estoy yendo. ¿Eres tú? ¿Estás tú? Sí. Vale. Una más. ¿Qué prefieres? ¿Vestir con ropa de lunares todos los días de tu vida, de hoy hasta el día que te mueras? Sí. ¿O no volver a llevar lunares un día más? No existen, de hecho. No es que no los lleves tú. No existen. El concepto no existe. Ni se puede inventar. Es que la primera opción se asemeja bastante a mi realidad actual, entonces, esa. ¿Esa? Sí. Vale, pues, creo que, bueno, no has acertado nada porque no es de acertar. No, no es de acertar. Pero muy bien. No sé si te apetece hacerme... Sí. Como esto de los directos es así. Sí. Casualmente, tengo unas preguntas para ti preparadas. Yo siempre llevo un juego de qué prefieres por si acaso. Sí, ¿no? En el metro te encuentras con alguien, oye, ¿tú qué prefieres? Sí, sí, sí. Tengo como cuatro y depende tal. Sí, te lo juro. Vale. Vale, venga. Por ejemplo. Bueno, yo no dudo en nada, ¿eh? No dudas, ¿eh? ¿Qué prefieres, Roy? Que cada vez que fueras a Galicia tuvieras que ir a pata. ¿Cómo? Caminando a muerte. O no volver a Galicia nunca más. Y si estoy en Galicia ya estoy allí. O sea, es una... Sí, pero no vas a salir. No me hagas trampas. Si salgo a pata. A tapa, a pata. A pata. Si salgo a pata. Tú imagínate que estás en Cádiz. Sí. Y quieres subir a Galicia. ¿Te vas andando o no vuelves nunca más? Ojo, ahí voy andando. ¿Desde Cádiz? Tengo la opción de... Es que si no, no puedo ir ya. Dejo ahí la opción por si acaso a un día me da. Caminando. Es que tardías dos meses. El Camino de Santiago es una tradición que tenemos. Ya, ya, ya. Bueno. No sé si te suena. Madre de Dios. Que la gente va desde Francia incluso. ¿En serio? Te lo juro. Sí, sí, están locos. Mira, otro día nos cambiamos los papeles y me cuentas tú que es ser gallego. Porque de verdad que sois un misterio. Sí, sí, somos... Bueno, pero mucha gente hace el camino, ¿eh? Sí, no, lo sé, lo sé. Yo de hecho me lesioné la última vez que lo hice. Y dicen que es como transformador. Que flipas. Yo me transformé, sí, sí. Catártico. Catárquico, sí, sí. Atlántico. Sí, sí. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Que cada vez que comas pan esté pringado en un aceitito así del pulpo? Eso. No, espérate. Claro, vale. ¿O no volver a comer nunca jamás un trozo de pan? Un trocito de pan. O sea, obviamente comer... O sea, comer siempre pan con aceite de pulpo. Pan sucradito ahí a full, ¿no? Eso es, obviamente eso. Sí, sí. O sea, el pulpo es mi... ¿El pulpo es tu religión? Yo, te lo juro... ¿Es pulper? Yo soy muy pulper. Me da un poco de pena después del documental. Pero puedo comer aceite con pan y sal y mi cabeza como pulpo. Bueno, está bien. Es un truco. Me gusta hackear mi mente. Ya veo, ya. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Sí? Si lo aciertas, te hago un regalo que he hecho personalmente. Uh. Un detalle. Lo tienes que acertar. Vale. Un detalle, pero está muy bien, ¿eh? O sea, no... Mira que yo en el trivial soy malísima. A ver qué vas a preguntar. Es muy sentimental. Ponte la mano en el pecho. Venga, vamos. No, que igual el de sonido no le viene bien. Ah, vale. Bueno, pues ponte... Bueno, ponte aquí. La pregunta es... ¿En qué momento de tu vida... ¿Sí? ¿Te has sentido una outsider? ¿Y por qué? ¿En qué momento de la tuya vida... Sí. ¿Has sentido outsider y por qué? Mira, tengo dos. Antes iba en el tren, llegando a Valencia. Es que, joder, soy un poco friki. Y el señor que iba a mi lado se estaba comiendo un plátano. Y entonces ha hecho así el gesto, el ademán, hacia mi lado. Y yo pensaba que me ofrecía, te lo juro. Te juro que pensaba que me estaba ofreciendo plátano. Y he tirado así como a cogerle la manita. No, no. Te lo juro. Y he cogido así como pensando... Bueno, aún queda gente buena, me está ofreciendo almuerzo. Pues un plátano mordido. A ver, estábamos compartiendo un plátano en mi cabeza. Sí, señor, me está ofreciendo almuerzo. ¿Y qué pasaba? Que no, que quería el hombre meter la mano para tirar la piel en la papelera. Y yo estaba interrumpiendo su camino. Estaba en medio de su objetivo. Y he pensado, bueno hija, pues has estado ahí en medio. Me encanta, eso es muy outsider. Sí, creo que sí. Eso es lo más outsider que me han dicho nunca. Te lo has ganado. ¡Ah, qué bien! Sí, 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 100%. ¡Qué alegría! Oye, muchísimas gracias. Vale, te cuento. Porque tienes que volver de viaje. Sí. Entonces, bueno, mira. Claro. Mag, no vas a saber lo que hay dentro hasta que lo abras. Bueno, es que yo soy fan de las latas. Todo lo que sea latear, a mí me encanta. Sí, es que yo soy fan de las latas, a mí. Pero no son latas, son latas, ¿cómo se dice cuando algo es gourmet? ¿Gourmet? Pues eso. Vale. O sea, a lo mejor podemos decir que en una hay mejilloncitos. No, no. En otras navajas, en otras chipirones. Se me hace la boca de agua, te lo juro. Vamos por ahí. No, no, y esto te aguanta. Digo yo, te quería tener percebes. Te aguanta. De repente es una yaya. Te aguanta. Diciendo esto, niña, esto, guárdalo, que te aguanta. Y el ten te aguanta. Y son no pereceberos. ¿Qué quiere decir? Que no perece. Ah, vale. ¿Y aquí? Ah, esto es bueno. Esto es la joyita, la corona. A ver. ¿Conoces la vajilla de Sargadelos? ¿No? Pues ahora ya la vas a conocer. Ahora la voy a conocer. Es una vajilla muy típica de Galicia. ¿Ah, sí, eh? Se hacen Sargadelos. Y esto es una cosa que ha hecho Estéria Galicia. Pero esto es precioso. Sí, es para que lo decores. Es un camión de Estéria Galicia. Bueno, bueno, bueno. Qué maravilla. Esto es muy mítico aquí. Porque como Estéria Galicia solo tiene una fábrica. Sí. Pues los camiones se ven todo el rato por aquí. Me flipa. Esto en Valencia, esto en tu casa. No, no, total. Total. De hecho pide dos. Una para Valencia y otra para Madrid. Vale. Venga, me encanta. Pido tres y una sorteo en Instagram que siempre las comunidades hay que tener las juntas. Exacto, exacto. Oye, ¿qué tal te lo has pasado? ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado súper bien. Y ahora lo único que quiero en la vida es abrir estas latas y comérmelas. Si quieres ahora cuando acabe, porque ya estamos acabando, nos pedimos un poquito de pan. Para sucar. Sucar. Para sucar. Y nada, esto ha sido todo. Bienvenidos a Outsiders. Espero que hayas disfrutado. Te hayas sentido una persona outsider. Y gracias por ponérmelo tan fácil. Pues, sí, gracias a ti. Sí, nos vemos en el próximo capítulo. ¿Espera, sí? Vale.